Te miro y me enamoro de tu risa Te abrazo despeinado y te sonrío, te amo tanto que sin querer lloro Te miro y solo pienso que eres mío, cada vez que te miro me enamoro de ti Vete saldría, porque tú vives en mí y en la luz Que sin querer sale de ti, que llena mi vida Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Seré contigo el resto de mi vida, cuidando lo que hay entre nosotros Porque tus labios cierran mis heridas, cada vez que te miro me enamoro de ti Y un veces al día no puedo imaginar mi vida si no estás Si no es por ti, no sé vivir Te miro y me enamoro de tu risa, te llevo en mi cartera en una foto Yo sé que eres el resto de mi vida, cada vez que te miro me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Porque tú vives en mí y en la luz Que sin querer sale de ti, que llena mi vida Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, me enamoro de ti Te miro y me enamoro de tu risa, te llevo en mi cartera en una foto Yo sé que eres el centro de mi vida, cada vez que te miro me enamoro de ti Me enamoro de ti, me enamoro de ti, me enamoro de ti Y un veces al día me enamoro de ti, y un veces al día me enamoro de ti